California California Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Solo por eso tú me des Con esta historia entre tus dedos Y regresamos con un exclusivo más de mi carnalito El oso Ernesto González En Los Ángeles, California Y allá en Atrisco, Puebla Un saludo para Alejandro Romero Sonido Renegado En Los Ángeles, California Y esto se va para que la suene el pitufo Y su pequeño Cristian En Los Ángeles, California Y vamos, vamos, vamos Que suene bonito ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me deshacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus dedos Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla Y toda la organización Revolucionarios del barrio Hasta Costa Mesa, California ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!